La Fundación Real Madrid y la Comunidad de Madrid han repartido 4.500 juguetes entre niños desfavorecidos. El acto de presentación de la campaña, en Navidad ningún niño sin juguete, ha sido apadrinado por el futbolista de la primera plantilla, Ricardo Cacá. El brasileño colabora desde hace tres años en este evento solidario. El crack madridista ha sido el encargado de entregar los juguetes donados por el club a niños tutelados por la comunidad o niños de inmigrantes sin recursos, consiguiendo así que esta Navidad sea especial para todos ellos. La Fundación Real Madrid ¡Suscríbete al canal!